hola cómo están bienvenidos a un nuevo podcast vamos a entrevistar a una banda que es de la ciudad de leandro en alen estilo folclórico fresco y renovador y para eso lo tenemos a hugo la voy cómo estás hubo bienvenidos a pablo cómo estás un gusto estar acá gracias por invitarme cómo arranca el 2023 para ti comarca mira con mucha expectativa con muchos planes estamos en plena producción grabando grabando cosas nuevas grabando material nuevo y bueno preparándonos para que este año sea realmente un año de éxitos ojalá bien cómo cómo arranca la historia de ti comarca en un asado en una peña en un colectivo como surge y más o menos en todos esos lados y tiene un poquito de todo eso arranca ya hace mucho tiempo por el invierno del 2005 una juntada de amigos este con algún asado de por medio este una guitarra que siempre está y bueno y música que empezó a sonar y de repente un poco por casualidad podría decir que fue una causalidad este se fue armando lo que tiempo después fue y es por qué tinku marca tinku marca es un vocablo quechua que quiere decir encuentro de pueblos o encuentro en el pueblo y tiene que ver un poco justamente con que toda esta gente que se juntó allí en esos asados éramos de distintos lugares del país que nos habíamos juntado aquí en misiones particularmente en alem y bueno la tierra colorada nos unió y y fue justamente un encuentro un encuentro de pueblos en el pueblo quienes se encontraron cómo cómo está organizada la banda hoy en día la banda de hoy en día conserva a los socios fundadores fue fue mutando este fue cambiando fueron agregándose algunos algunos también se fueron pero aquellos que comenzaron que fueron gonzalo quinteros eugenio el hombre lucas guanucco también de jucuy alejandro olivera mamba para los amigos seguro que muchos lo conocen así el pocho arrúa fueron los los que comenzaron en aquellas épocas tinku marca y siguen estando hoy en la banda al poquito tiempo de armada la banda llegué yo que conocí a algunos de ellos y me me unía la banda quien pito después y con el tiempo fueron llegando el matu de aquí de alem matute que que hace maravillas ahí con la batería que se quiere gonzález con el bajo abel cotwitz con todo lo que tiene que ver con vientos charango y y bueno y también amigos que que eventualmente se se arriman a esa juntada este como como Isaac Márquez esa esa sería hoy más o menos la la banda estable que banda que somos una banda bueno básicamente la gente reconoce por por el ritmo que usted hacen que es el el folclore pero hacen otra otro ritmo también no sí a ver cuando 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 arrancamos hacíamos todo todo gente de la provincia de distintas provincias y amantes del folclore y hacíamos de todo un poco samba chacarera chamamé este lo lo que viniera y bueno cuando fuimos dándole un poco más de forma al grupo y tratando de buscar ir buscando algún estilo con con ritmos que hay para algunos de nosotros eran hasta desconocidos pero que fuimos aprendiendo a querer realmente y que nos pareció una propuesta interesante dentro del folclore porque salía un poquitito de lo tradicional uno podría cuando habla del folclore piensa en samba y chacarera este y sin embargo nuestro nuestro folclore es muchísimo más rico que eso y dijimos vamos por este lado creo que es un buen camino por otro lado cada uno también fue aportando sus instrumentos y nos dimos cuenta que teníamos muchos charangos muchas quenas muchas cosas como para apuntar para allí y de allí surge un poco esto luego fuimos incorporando otras cosas por supuesto cada uno le fue poniendo lo suyo este pero bueno siempre tratando de mantener el estilo incumarca que cuál fue lo que más le sorprendió en la banda en alguna presentación que dijeron mirá dónde estamos tocando qué escenario nos tocó el día de hoy mirá la verdad que sí cuando cuando empezamos en aquellas épocas sinceramente particularmente si me hubiesen contado todos los lugares o me hubiesen dicho mirá vos vas a estar en tanto en estos lugares no lo hubiese creído yo me acuerdo muy bien la primera vez que nos invitaron al parque de las naciones a una de las casas era la casa sueca me acuerdo donde se hacían peñas y nos invitaron allí y salimos a dar una vuelta y nos metimos al al anfiteatro y nos subimos al escenario dijimos mirá si alguna vez podemos llegar a a tocar en este en este lugar bueno gracias a dios este los los caminos de la música nos fueron llevando a escenarios muy diversos por todo el país este inclusive hemos tenido la posibilidad de de visitar paraguay pero bueno para así contarte rápido en mendoza este entre ríos tuvimos la posibilidad de estar en cosquín un par de veces este alguna vez representando a la provincia y eso la verdad como te decía creo que nunca nos lo hubiésemos imaginado qué bueno y ahora cuánto pasó desde aquella vez que se pararon en el parque y dijeron qué tal si una vez cuánto tiempo pasó desde esa vez hasta que subimos a ese escenario y fue mucho más rápido lo que pensábamos no sé si llegó a pasar un año que justamente fue rápido nosotros claro por esas cuestiones de la vida nosotros un día nos enteramos de que de que en el parque de las naciones se hacía el precozquín te lo cuento así rapidito que usted ganaron nosotros lo ganamos nos anotamos en los últimos diez minutos que teníamos antes de que cerrara el de que cerrara la inscripción me acuerdo que lo hicimos por fax todavía fíjate lo viejo que seremos y mandamos un fax así todo todo manuscrito con casi poca fe de que nos dieran bolilla nos pudimos inscribir y ganamos este y eso nos dio la posibilidad de llegar a de llegar a Córdoba y eso también nos dio la posibilidad porque en aquella época quienes ganaban el el precozquín regional aquí eran invitados para la siguiente edición de la fiesta del inmigrante entonces ese precozquín nos abrió más de una puerta y a partir de ahí bueno montones de lugares el hecho de haber estado en en cosquín eso también te abre puertas es una carta de presentación importante tiene importante exacto bueno y pensando de acá un tiempo no sé 10 15 años no sé lo que te quieras imaginar cómo cómo te ves vos cómo le ves a la banda me me la imagino creciendo no 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 quiero ponerme límites a la imaginación me imagino incu recorriendo muchos escenarios es es nuestro sueño realmente y y sé que se va a cumplir seguramente bueno antes de hacerte alguna pregunta que me escribió por acá la un ping pong que me escribió la producción bien cómo cómo seguir el trabajo de timco en este momento que me contaban en la en la introducción pero están trabajando con algo nuevo si estamos estamos trabajando como te decía con con material nuevo hace poco tiempo atrás firmamos un contrato con una discográfica eso también nos entusiasma mucho creemos que eso 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 también va a hacer crecer mucho la banda y bueno preparándonos porque nuestra idea es justamente trabajar mucho con material nuevo para aunque parezca mentira pero ya hay que ir pensando en el próximo verano en la en la en la época de festivales que se vienen y bueno estar con todas las herramientas y con todas este las ganas para bueno salir a a a girar por todo el país en los distintos festivales donde le quien escribe la hay unas letras propias quien quien las escribe si nosotros hacemos música de distintos de distintos autores lo último que hemos lanzado así este es malabarista de esquinas esa canción particularmente la música es de lucas guanuco y la la letra es mía una una cosa rara que pasó con esa canción porque yo escribí esa escribí esa escribí esa letra volviendo me acuerdo en colectivos de posadas la escribí arriba del colectivo habla habla un poquito de de aquellos que se ganan la vida en los en los semáforos en las esquinas haciendo bueno ese arte callejero y bueno y llegué a casa y había garrapateado algunas cosas en un papel y en el siguiente ensayo se lo mostré por ahí a los muchachos y y lucas viene me dice mira vos sabés que yo me estaba imaginando esta música y fue una cosa como que cuando sonó la música y le le enganchamos la letra parecía que hubiese estado hecha una para la otra no fue fue esas cosas raras que por ahí pasan bueno vamos con el ping pong cómo estás vamos a hacer un poco no sabía que tenía que íbamos a hacer deportes también pero bueno vamos a ver qué sale no traje la paleta pero dale mirá los muchachos me pusieron acá artista o artistas de referencia bueno mirá como te decía muchos los jarkas te mencionaba recién los cinco los cinco ojalá seamos referentes de algo sería un sería un honor dentro del folclore lo que fueron los guairas y hoy son aire este gran mutado en este en ese en ese grupo después bueno por supuesto del del folclore tradicional también muchísimo los nocheros los chalchas escuchamos mucha música folclórica y de la otra también pero referentes muchos creo que tendría un montón para seguir consumir mucha música si los rolling stone o charlie garcía charlie 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 así un genio la música charlie bien bien maradona o leo messi leo 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 son jodidos los muchachos son no no te digo este he jugado partidos más más complicados menos complejos te digo pero no creo que leo creo que leo tuviste la oportunidad yo por por mi edad gracias a dios tuve pude verlos a los dos jugando no solamente en vídeos este sino que que los 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 y los he disfrutado a los dos y realmente a los dos para aquellos que nos gusta el fútbol es es realmente disfrutarlos en una cancha pero bueno leo como que me llega un poco más bien antes de pasar a la a la otra hacen un partidito con los de ti hace rato que no que no nos dedicamos al deporte y si por ahí nos ves en el escenario te das cuenta que hemos crecido este y sería muy bueno que volvamos a al deporte aparte de la música pero si le damos le damos de vez en cuando le damos como como deportistas somos muy buenos músicos podría decir bueno cuarteto o reggaetón si me pedís que si me pedís que decida entre uno u otro voy por el cuarteto porque lo siento más nuestro más argentino cordobés pero pero no 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 es que consuma mucha música cuartetera bien mercedes sosas o jorge cafrunes dos también me pasa un poco con maradona y messi pero una cuestión generacional a cafrunes lo escuché en los discos de mi viejo a la negra la pude escuchar hasta hasta en vivo alguna vez así que la negra bien 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 a ver vamos con otras las últimas ensaladas de papas o lechuga de tomate una ensalada de papas sí 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 con mayonesa con una milanesa puede ser puede ser sí 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 si viene convenza mejor bien color a tierra mojada o al pasto recién cortado a tierra mojada tierra mojada sí 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 el otro día le decía le contaba alguien mientras tomamos unos mates en la galería caía la lluvia yo le decía yo empecé a estudiar agronomía porque lo que quería hacer era esto tomar mate bajo una galería mientras llueve después me di cuenta que no necesitaba ser agrónomo para disfrutar de eso así que me dediqué a otra cosa pero sí ese olorcito de tierra mojada tiene algo bien bueno y para para cerrar este ping pong la pregunta que los chicos eligieron para el final ahora o después ahora 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 porque es lo único sobre lo cual tenemos alguna incidencia es el ahora el después no sabemos si viene y el después depende mucho de la hora también así que vamos vamos ahora decía mi abuela el mañana no nos pertenece es así es así el pasado ya se fue no es nuestro el mañana no nos pertenece lo único que tenemos ahora es el ahora es el ahora bueno como la gente lo puede buscar en las redes sociales tienen están en todas las plataformas incumarca en todas las plataformas en todas las redes por favor contáctense con nosotros nos nos encanta poder comunicarnos poder producir ese ese tinku ese ese encuentro así que en todas las redes este y si nos quieren escuchar en todas las plataformas también hubo un placer gracias por tu tiempo espero que no sea la última nota y poder compartir esta esta gran historia bueno que la verdad está para para seguir porque muy muy entretenido todo lo que lo que tienen para comentar y bueno insisto espero que no sea la última seguramente no gracias en serio pablo por por invitarme y bueno mucho éxito también bueno muchas gracias bueno hugo de tinku marca en este podcast y nosotros nos encontramos en nuestra próxima edición